¡Cuidado! ¡José, José! ¡Que te va al once! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Cállate! Sigue, 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 cuando le salió la brecha... ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, si apresura ahí, apresura ahí, cae, y aquí. ¡Ara! ¡Grande, chaval! Ahí anda, anda, anda. ¡Acai! ¡Cone, pucha, campeón! Levanta la cabeza. ¡Mira! ¡Apaque! ¡Apaque! ¡Mira! ¡Mira, queda! 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 ¡Venga! ¡Salimos! ¿Qué es el ataque? 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 ¿Qué es el ataque?